hola qué tal muy buenas tardes de nosotros más otro vídeo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería la segunda quincena del mes de abril del 2022 igual puede ver conectar con el vídeo cuando estés viendo cuando estés escuchando esta mensaje aunque no corresponda con la fecha del vídeo que vamos a ver cáncer que viene para ti qué tipo de situación pues estar viviendo en esta quincena puede ser tu reto que ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de citas y pincel cáncer me habla mucho ojo me habla mucho de buenas y buenas noticias de toda la parte económica o de trabajo vamos a empezar a construir un pilar en tu vida sobre todo el rey de oro no sale mucho de zona de confort es cierto pero una zona de estabilidad y una zona también donde estás creciendo a nivel puede ser laboral porque tienes un rey comienzas con un rey es una muy buena noticia y también en la carta del rey de oros nos habla mucho de la parte material que fortaleza física nos habla mucho de recuperación de la salud por el color verde conectar mucho con arcángel rafael o estar trabajando mucho con arcángel rafael y nos habla mucho también el rey de oros de la parte económica es decir encontrarte en una situación donde te sientes bastante bendecido a nivel económico puede ser que te llegue un dinero puede ser que te autoricen un préstamo que te suban al sueldo que te cambian de área que subas que reconozcan incluso tú en tu trabajo para subir de categoría o cambiar de puesto por así decirlo aquí la parte del reto es la sota de copas ojo con esto porque porque las emociones en sí la sota de copas nos habla mucho de una emoción que no ha madurado lo suficiente hay que trabajar vuelvo a lo mismo hay que trabajar autoestima hay que trabajar en tu amor propio sobre todo esto que en tu poder interior sota de copas nos habla mucho sobre todo en el reto de controlar y aprender a fluir bueno no controlar es aprender a fluir en las emociones que aprender a liberar esas emociones aprender a sanar esas emociones sobre todo me habla mucho también de arcángel chamoel trabajando contigo porque digo chamoel porque las copas nos habla mucho de las emociones y nos habla mucho también del amor entonces en este caso tienes un trabajo en donde está siendo apoyado principalmente por tan rafael y en segunda instancia por arcángel chamoel trabajando situaciones de emociones o situaciones de amor con el pasado obviamente saber conocer tu ayuda el sol totalmente tu voluntad que tu poder interior te van a llevar y tu energía sobre todo están diciendo estás iniciando un nuevo ciclo que no un ciclo en tu vida tiene que ver con una madurez sobre todo ojo acá traes una energía hay que ser aprender a ser más felices aprender a disfrutar de lo que haces aprender a disfrutar de tu trabajo aprender a disfrutar de ver la tele aprender a disfrutar de salir de subirte los columpios si quieres de jugar fútbol o de aprender a tejer de aprender a cantar de lo que se te pega la gana que te haga feliz ojo y que no le da daño a los demás obviamente y sobre todo situaciones que te hagan un bien ok todo aquello que te lleve a crecer 1 que te haga feliz o que te genere paz es un ganancia es algo muy positivo en tu vida y por lo tanto están diciendo aprende a aprovechar esas oportunidades y aprende sobre todo a consentir te están diciendo cáncer que en este momento hay que trabajar en consentirte y sobre todo trabajar en tu poder interior recuperación de tu poder interior que no saber el consejo y es que no te preocupes por las malas vibras no te preocupes por la gente malvibrosa por la gente envidiosa por la gente la salva los habladurías las malas vibras arcángel miguel de está protegiendo vuelvo lo mismo tienes un trabajo muy muy fuerte con los arcángeles sobre todo arcángel miguel te está diciendo no te preocupes tienes energía muy fuerte que las personas hablen de lo que quieran no te dejes intimidad y sobre todo no dejes que esos malos comentarios te limiten ok 8 después te dice no te preocupes porque tú sigues creciendo y sobre todo trabaja en y hacer nuevas relaciones nuevas amistades empieza a conocer personas están diciendo cáncer a través de conocer personas sobre todo empieza a poner limitaciones o bueno límites sanos más bien con las personas en general sobre todo aprende a cortar el vínculo con las personas que no te están respetando y para finalizar vamos a ver nos habla de madurez emocional y sobre todo poder a nivel astral y rey de copas volvemos a lo mismo te va a llevar esta situación de ojo trabajar en tu salud salud emocional mental y física que sería amor propio preocuparte por ti primero trabajar incluso que el sol nos habla mucho que el centro de la lectura es el sol que por lo tanto es el yo y por lo tanto es una parte si es cierto hay que tener un poquito de ego no hay que cuando se trabaja la espiritualidad siempre se habla hay que quitarnos el ego porque el ego es malo porque el ego nos lleva a situaciones negativas porque es cierto el ego nos puede llevar a situaciones negativas a tener problemas con los demás oa creernos superiores a los demás pero todo ser humano incluso los maestros ascendidos los maestros incluso muchos maestros espirituales que están del otro lado tienen el que aquí lo que te dicen es amate a ti mismo y busca aquello que te haga feliz y que te proporcione un estado de paz de serenidad y sobre todo de crecimiento de aprendizaje ok en este caso si es para ti para tu bien para tu crecimiento es bienvenido a tu vida y aquellas personas por eso está este poder interior aquellas personas que no te respeten en alguna situación de tu vida tienes el derecho de alejarte de ellos y tienes el derecho de poner barreras para que esas personas no te siguen lastimando es lo que dicen dicen por ahí por ejemplo una persona que está consciente de su poder interior no tiene miedo de tener una relación con una persona tóxica porque sabe poner límites pero también hay situaciones donde no tienes por qué estar te arriesgando por ejemplo si tú sabes que no sé en un lugar hay serpientes venenosas pues no vas a irte a meter al lugar donde están las serpientes venenosas que espero que quede claro esta situación no él no porque aprendas a protegerte y te tienes que poner en riesgo vaya entonces hay que aprender dónde sí y dónde no estar con qué tipo de personas si conectas con qué tipo de personas no conectas y seguir tu vida seguir fluyendo lo que están diciendo aquí es la parte del reto aprender a fluir a través de tu energía a través de lo que te haga feliz y sobre todo a través de tu poder interior y que tu poder interior tampoco se crea superior o dañe al poder interior de las otras personas o dañe a la otra persona simplemente ojo tener cierta responsabilidad con lo que se hace y sobre todo seguir adelante porque porque hay personas mal vibrosas que si pueden llegar a manipular te ojo pueden llegar a tratar de convencerte que tú estás mal y aquí lo que te dice es confía en ti confía en tu poder confía en tus emociones confía sobre todo en lo que sientes ojo rey de copas está aquí ya como consejo general de la lectura porque el rey de copas se dice utiliza tu intuición tu intuición te va a ayudar mucho sobre todo siendo un signo de agua y uno de los más sensibles también te ayuda a percibir esa energía esas intenciones de los demás por lo tanto si no te sientes bien con una persona o simplemente un límite sanos o aléjate de esa persona ok hasta aquí el vídeo desperté de gustado si te gustó darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego